Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en un nuevo vídeo del canal donde os voy a pedir ayuda, no es ninguna noticia, no es nada por el estilo solo quiero que me ayudéis a encontrar la tarjeta gráfica ideal para mi ordenador actualmente tengo un quad core con 8 gigas de ram y a ver que tengo más, una gráfica, una Nvidia, una G210 o algo así es realmente, para lo que es ha dado mucho, mucho rendimiento pero actualmente está desfasada sé que tengo que cambiar la fuente de alimentación para ponerla mínima a 500W bueno, es que desconozco, no sé, muchos temas de informática por eso necesito vuestra ayuda con esta información que os he podido dar, si necesitáis más decídmelo yo en los comentarios os lo diré, tengo un quad core con esto, con 8 gigas de ram con la tarjeta que vamos a cambiar, que espero cambiar en el futuro y quiero que me ayudéis a mí me habían aconsejado la Sapphire Radeon HD 7850 con overclock de 2 gigas también la misma Sapphire Radeon con la 7870 la de 2 gigas GDDR5, no tiene overclock y por último un sub, también me ha, pues bueno, me ha recomendado la GeForce GTX 660T Direct Q 2 OC 3 GB GDDR5 con esta información y estas 3 tarjetas gráficas podéis haceros una idea del presupuesto por donde anda unos 150€ aproximadamente que es lo que viendo ahorrando desde los tiempos de los indios así que desde ahí, vengo ya ahorrando para comprarme, pues eso, ¿no? la tarjeta gráfica ahora, quiero que me ayudéis basándose en ese presupuesto cuál sería la mejor tarjeta gráfica en relación calidad-precio actualmente con ese baremo, ¿no? podemos irnos 10, 20€ para arriba 20€ para abajo tampoco importaría para nada, mucho mejor y espero que me ayudéis, ¿vale? con este equipo que tengo, un quad core 8 GB de RAM lo voy a, lo quiero aumentar un poquito la RAM pero tampoco sé si será necesario o se va a notar mucho o no se va a notar desconozco totalmente así que espero que me ayudéis de verdad, cualquier comentario me es muchísima, me es de muchísima ayuda así que ya sabéis, comentad y nos vemos en la siguiente noticia gracias, gracias por todo que sé que os vais a volcar hasta la próxima